Más de 4.000 inspecciones mecánicas, así como más de 200 pruebas de alcoholemia a conductores, destaca la Policía Nacional en su plan de seguridad y al. Como de costumbre, 74 tramos de carretera, 587 puntos críticos, con 3.396 vehículos requisados, 5.939 multas aplicadas principalmente por conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril, aventajar en línea continua. Estas son las principales causas que inciden directamente en la ocurrencia de accidentes de tránsito con víctimas y son las principales causas que nosotros estamos atendiendo de cara a prevenir los accidentes de tránsito. En este sentido, multamos a 1.821 conductores y conductoras de motocicletas por conducir sin casco de protección. Esto es muy importante porque el casco puede representar la diferencia entre la vida y la muerte para un motociclista, una motociclista y su pasajero o pasajera. Realizamos también 4.724 inspecciones técnico-mecánicas a unidades de transporte colectivo, selectivo y particulares, donde en mercados, paradas y terminales de buses, donde nosotros aprovechamos para revisar si el estado mecánico de esos vehículos es el óptimo para prestar su servicio. Asimismo, aprovechamos para aplicar el alcoholímetro, realizamos 223 pruebas de alcoholemia a los conductores, a la conductora, para determinar su sobriedad al momento de la conducción. Se ocuparon 173 motocicletas a personas que conducían en estado de embriaguez y sin documentación. Aquí hay una doble infracción. No portaban documentación y andaban en estado de embriaguez. 21 de estos conductores fueron trasladados a las unidades policiales y posteriormente entregados a sus familiares. Ocurrieron en este periodo 935 colisiones, 22 personas fallecidas, 23 personas lesionadas. Comparando con la semana anterior, incrementamos en tres las personas fallecidas e incrementamos en uno de los lesionados. En los 136 municipios del país, que representan el 89%, no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. ¿Qué significa esto? Que los accidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas se están concentrando en una cantidad pequeña de municipios que no pasa de 30. Para Noticias 12, Gloria Campos.